La selección de Colombia sigue con paso firme en la Copa América Brasil 2019, al vencer un gol a cero a la selección de Paraguay que prácticamente está eliminada. La solitaria anotación sobre la cancha de la arena Fontenova se produjo en el minuto 30, cuando los cafeteros ganaron el balón por derecha, organizaron jugada, luego Santiago Arias filtró a Gustavo Cuellar, quien con poco ángulo y la presión de un defensa realizó un disparo raso que se coló entre los pies del arquero.